En el foro de ayer, en Comisiones Unidas, pero efectivamente no se ha debido al esfuerzo de la Cámara de Diputados, de su Junta de Coordinación Política. Ha habido algunos que han desairado estos foros, por eso hay que valorar en lo que vale al señor Abogabar de Concamín que esté presente, eso es muy importante. Ojalá que otros hubieran tenido ese valor, esa entereza, porque así pareciera que nosotros queremos avasallar y no ha sido así. Solamente quisiera comentar, porque ya no está Marcelino Castañeda, él preguntaba por qué una reforma constitucional. Pues aquí ya se dio la respuesta. Un país requiere de certeza jurídica, requiere de un Estado de Derecho sólido, actualizado a las circunstancias del país. Y eso es lo que hace necesaria la reforma constitucional. ¿Qué tenemos que hacer? Pues escucharnos, buscar en dónde podemos coincidir. Nosotros tenemos una posición clara, queremos regresarle la rectoría del Estado a la Comisión Federal de Electricidad, pero eso tiene un margen amplio de acuerdos. ¿Cuál es la otra razón de la reforma constitucional? Ya lo dijo el diputado Carlos Puente, la transición energética. Eso por sí mismo vale la pena, la reforma constitucional. Entonces, yo creo que estos foros van a ser de gran utilidad, presidente Moreira, y no debemos de desanimarnos a los coordinadores, a Nacho Mier, a todos los que estuvieron y los que están ahorita, todavía Carlos Puente, Gerardo Fernández Noroña. Al final del día están saliendo muchas aclaraciones muy importantes. Se hablaba, nosotros discutíamos la cuestión técnica con el diputado Juan Ramiro Robledo, de qué va a suceder, Patricia Armendariz también preguntaba qué va a suceder con los contratos. Pues aquí está habiendo ya una respuesta muy clara. Los únicos contratos que pudieran entrar en litigio son los que para nosotros son ilegales y que por lo tanto deben de revisarse. Y en mi opinión, pues ahí está la respuesta a esa gran pregunta. Se me ha acabado el tiempo, quiero respetarlo porque además ya es demasiado tarde. Creo que lo reitero, que debemos de tener el compromiso de buscar acuerdos, de sacar la reforma constitucional y de poder encontrar caminos para salir adelante, no sólo en la reforma eléctrica, sino en la transición energética.